El día de hoy vamos a descubrir y a mostrarles a Pandora y a Yuri como nunca antes lo habían visto. Vénganse, vamos a colarnos. Pocas veces me dejan pasar aquí porque yo no sé qué les hacen. Así no amanezco. Ah, ¿no? ¿Así no amanece usted? Imagínate tú. Y mira, huéleme. Ya se amanezco también. Ah, se apayasa. Huele rico. ¿Cómo estás, Jorjito? Bien, ¿cómo están ustedes? Porque mira, aquí, mientras que te acaban el peinado, aquí le están empezando. Bueno, ya va. Yo soy un maquillaje más sencillo quizá. Soy más sencilla que ella. Estamos renovando las fotografías porque, gracias a Dios, hay muchísimas peticiones del show. Y aparte, mi hermana ha bajado muchísimo de peso. Oye. Yo también, pero bueno, ahí estamos. Ya me contó una anécdota que la voy a contar y espero que no me regañe, que ya se le caen hasta los calzones. Hasta los calzones. A mi casa llega, sin los calzones, claro, con bolsa de ropa para regalarme porque me dice, ya todo se me cae. Oigan, no he encontrado por ningún lado de esta casa a Fernanda. Déjenme ver si está aquí. ¡Ay, no! Está encuerada. Ah, no, no es cierto, no es cierto, no es cierto. ¿Qué dijiste? Hasta preguntaste quién está encuerada, ¿verdad? Nada más estoy de negro, mírame. ¡Jorgillo! ¿Qué haces por aquí? Oye, ¿qué? ¿Estás poniendo tu puesto? ¿Sí? ¿Cómo va la laja? ¿A cuánto el oro? ¿A cuánto la plata? ¡Llévelo, llévelo! Mira, es que estamos decidiendo qué aretes me pongo para el primer cambio de ropa. Ok, eso se ve muy bien. ¿Cuál es la segunda opción? Ahí te va. A ver. ¿Esta? Ajá. A ver, dime tú, ¿cuál te late? ¿Ese o este? El primero. ¡Good! Ya está. 14 pares, veo nada más. Para cuatro cambios. Para cuatro cambios. Ok, ok. Y dejé cerca de 120 esperándome en mi casa. ¿En serio? María, mi hija, ya tiene varios años maquillando. Ajá. Y apenas en este año, es la primera vez que se dio, que le dije, gorda, me maquillas para tal evento. Y además siempre acompaño a mi mamá, o sea, aunque no sea su maquillista, siempre la acompañaba. Entonces, bueno, ahora poderla ayudarme fascina. La primera en llegar al set fue Fernanda, seguida por Yuri y el resto de las integrantes de Pandora. Canten la que quieran ustedes, yo aquí sostengo el micro. ¡Cuá, tú, parú, chingú, quingú! En mi vida solo quedan esperanzas. En mis sueños, mi ilusión, siempre eres tú. Solo vivo esperando tu regreso. ¡Clin, clín, clín, campanas! ¡Con tu marcha te llevaste mi corazón! ¡Eso! ¡Cámara, voltea a ver nuestro director musical! ¿Quién es ese niño, eh? Ese niño. Es el director. Ese niño, sí, sí, como que... ¡Ese niño regaña! Ese niño se corta el pelo y se quita diez años encima. Sí, me pone en conflicto. Sí, sí, sí. Porque me decían, y ahí va la mamá del niño. ¡Claro! Pero qué tal las nalgadas que le das al niño. ¡Hasta le gusta! ¡Exactamente! ¡Con razón! ¡Ya llega, sí! Los invitamos a todos, este 18, ya saben, ahí en Reforma, ya saben dónde. En el coloso de Reforma, sí. Y sobre todo que vamos a tener invitados, sorpresas. Regresamos al foro para Cuéntamelo Ya, Televiso Espectáculos. ¡Pandora, Yuri y el colado de un gale! ¡Ya, ya!